muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de isekai craft tuve que hacer una cosita antes de empezar a grabar sacaron un creeper les explico por qué vale las explosiones crashean en minecraft así que si ven tengo el guarda auto guardado muy finito por lo cual chicos se va a estar guardando el mundo dos por tres lo que me va a permitir quiero poner esto en algún lado antes de bajar lo que me va a permitir hacer cositas varias tengo que creas tiene un horno quiero creas tiene un horno un horno normal está es un poco pequeña la casa lo sé en cuanto pueda me mudaré a un lugar mejor igual no tengo muy cosas de mucho tiempo y no está la bajada de esto haga como pueden ver el lag se fue el lag no está el lag me dejó solito voy a cerrar aquí porque aunque no lo crean hay un zombi y no sé dónde está para mí que está para mí que está aquí adentro saben bueno no sé dónde está el tema vamos a dejar cosas en los cofres un montón de porquería que tengo encima el libro no porque voy a usar esto y esto y me voy a hacer unos hornitos y vamos a dejar las cosas pertinentes nos quedamos con esto porque lo voy a tirar en cuanto pueda esto lo pongo acá esto lo voy a tirar en cuanto pueda la mana está por aquí había un cofre como pueden ver el action casi no hay hay un pequeño lagacito cuando dejo los cofres o cosas por el estilo pero nada que ver con otras series lo cual está súper bien así que vamos a empezar con los crafteos buenos buenos todo potentes vamos a hacernos un shunke porque tengo un libro con empuje y la verdad que en esta serie he notado que los bichos de por sí se la bancan bastante bien el empuje si ven no me cuesta prácticamente nada de experiencia y es un encantamiento más que le agrego a la espada de nerly por cierto creo que puedo hacer esto llámame loco y dame pan pero hola hola bueno esto está súper bien porque voy a hacer salas en un futuro con eso voy a fijarme porque hice eso chicos porque ya me pasó dos veces que los muy degenerados salgo y había un creeper colgado afuera de la casa que me estaba esperando no más salir vamos a explorar tengo muchas ganas de esta serie chicos hoy a la tarde voy a hacer un directo simplemente para poder continuar y hoy no ayer va a ser voy a publicar un vídeo voy a hacer un llamado a directo perdón que estoy tomando algo voy a hacer un llamado en directo y tal este episodio va a durar 40 minutos porque si puedo no porque si por cierto estos son espíritus ya hice la tontería de hacer 150 mods en una serie 100 ciento y pico creo que no voy a ir a más vale porque una serie en solitario con tantos mobs es un poco es un poco fuera de onda y no que no quiero no quiero atosigar me quiero ver cuánto me sale una pack pack tengo este mod de mochilas a 4 de cuero un cofre y hilo a este modo de mochilas la verdad está súper bien este modo de mochilas la verdad que está súper bien esto ya lo vi me voy a ir en aquella dirección este fue el que vi yo no no este no fue el que vi yo o sea hay dos portales al nether no este es el que vi yo avión a valer el árbol lo quité yo como tal y por aquí no habrá voy a aprovechar la calle medio como que aquí tiene que haber otro otro los esps tiene que haber otro cofresiño tengo miedo de que cualquier tontería me me cae el mundo así que vamos a ver si puedo cuidarme con este oro la verdad cambiar madera por oro me gusta mucho no así porque no es el tipo de madera que quiero cambiar pero vale aumente un poquito la hitbox y me dejó agarrar lo que que sobre el que imprisionente hay escarabajos va a haber un pequeño quizás lagazo cada tanto no hay problema tengo miedo de que me agarre uno de los escarabajos los escarabajos topotentos otra vez hay dos árboles si mal no 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 estoy si hay dos eso de ahí son dos árboles vale voy a hacer una cosita me recomendaron que lo dejen tres esto no sé por qué si hay algo en especial mientras que no se originen los grandotes en cuanto a escarabajos estoy bastante bien no saben que voy a hacer voy a volver a la casa y me voy a hacer un horno duermo y salgo porque donde siga siendo la tontería de irme a matar me gustar además necesito un hacha para empezar a recolectar madera y buscar una zona donde vivir que sería el siguiente paso no vamos a llevarnos ocho de piedra vamos a buscar una zona yo creo que la zona de arriba justo la de arriba donde estamos ahora se las muestro es un buen lugar para vivir por cierto creo que eso es del lútor lo cual está súper bien me voy a llevar esto esto y me voy a llevar esto y todo esto el signo sé para qué es ni de qué mod es por cierto uy este carbón más carbonado que nunca vale tengo miedo porque se está haciendo noche vale ven a una de estas montañitas me refería yo que quizás puedo vivir aquí no voy a dejar que me agarre mal la noche porque lo lamento pero entre que un creeper me puede reventar el mundo y que estoy armado con lo que tengo con lo que he encontrado como que no me dan ganas de petar otra vez como que vengo petando demasiado y muy seguido es más se van a empezar a generar los muy degenerados y sólo me detecta la vaca o sea que el mob que está ahí arriba o asumo yo que está ahí arriba se están empezando a generar y uno creo que se me generó dentro de la calle lo cual me da un poco de resquemor de momento aquí no se me generaron vale vamos a dormir primero no vaya a ser que lo vaya a caer ahí vamos bien hay algo tirado en la entrada pero no me interesa los puntitos rojos en el minimapa son cosas tiradas bien eh bombay buen día eh nacemos aquí no sé por qué se agacha cada vez que acceso un cofre pero me parece un detalle muy bonito en cu hola qué bonito y yo si pongo así oh 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 esto no lo sabía yo vale 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 es como una guía automática de crafteo oh 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 bueno vamos a decir que fue súper intencional poner el cofre ahí puede no así vale vamos a hacernos comida de primeras eh vamos a dejar el hierro aquí y el oro principalmente yo estas cositas de aquí la verdad no sé para qué están tendría que hacerme más cofres a ver o por lo menos dejarlos apilados en el mismo lugar estaría bastante bien eh eh tengo lana tengo un huevo lana blanca en realidad vale me voy a quedar con esto y esto y esto y esto y esto dejo bien eh esto lo pongo esto lo meto voy a quedarme con una patata afuera por el simple hecho de tener patatas porque no sé si voy a volver a conseguir ahora nos vamos a ir hacia el este eh no hacia el norte supuestamente que estoy mirando así estoy mirando hacia el norte es decir para la que viene está con los puntos de muerte chicos eh y así vale voy a comer totalmente por el simple hecho de que quiero ver cuántos corazones tengo ah por cierto no va a haber cámara en esta serie eh en momentos que no sean directos porque eh me consume demasiado ven lo de la dificultad que les decía bueno hay un había un por cinco ahí antes eh no sé por qué bajó pero creo que me aumenta los los corazones y es bastante interesante si quieren que les diga yo eso tengo que fijarme bien de qué mod es porque no lo sé y me gustaría saberlo voy a poner a cocinar eh esto es me da bronce y el oh oh me podría hacer un escudo de copper pero estos son pesados no si estos escudos son muy pesados hay un problema y es que me tengo que hacer este los escudos pesados vienen bien porque cubren más pero a la hora de moverse te quitan mucha movilidad y es un problema la verdad voy a hacer pin bueno puedo elegir directamente de acá si me lo quiero hacer mira ahí en efective y me puedo hacer con el copper ahí está me voy a hacer un escudo de copper y ahí está bonito topapu y nos vamos quiero ver porque esto la verdad está muy bien en general no en general me podría hacer el horno ese avanzado que sacaron para las nuevas versiones mira ahí arriba hay carbón estoy viendo un poco lo que tengo alrededor porque me preocupa no tener mucha idea y me voy a hacer de copper quizás unos unas gotas que me faltan en la en la armadura y tirando oh mira donde se generó esa esa plantita mis piernas ah vale ya sé hasta donde llegan los corazones pues es bastante interesante voy a dejar esto por aquí y me voy a hacer el escudo que lo tengo aquí perfecto y nos ponemos el escudo en la mano y 100 moscas volando me pregunto cuánto faltará de día el minimapa este no me gusta mucho chicos pero el otro callea ah perdón no sé por qué a las mañanas estornudando bueno en general estoy estornudando demasiado y no sé por qué yo antes no estornudaba así es algo nuevo en mí vale nos hacemos esto y tenemos botitas de copper hay todo lindas todos papus eh me apareció el hola ala me aparece la durabilidad de las cosas abajo por ahí hay alguna forma de dejarlo puesto bueno el tema vamos tengo una ballesta por suerte así que los encantamientos de la ballesta rinden más que nunca dijimos que vamos a ir hacia el norte ok ok voy a hacer un rodeo voy a pasar por la parte del portal y voy a matar esa cabrita quiero probar la la ballesta vale a ver qué tan buena es vale es buena es buena es buena no me tendría que haber dado carne en la boca bueno el tema caña de azúcar hay aquí de momento no quiero porque tengo la de dejar esa vale yo creí que ese mod vamos a dejar que continúe yo creí que ese que es caro de mod estos me roban eh para esto esto en una cueva aquí quizás no pero en una cueva es bastante molesto hola me dio hola 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 más 10 de dificult suerte bro no quiero saber nada de ti es más el norte está hacia allá me dieron dos cosas me dio un corazón que me aumenta por 10 la dificultad no sé qué es esto pero no hay crafteos de estos si debe haber sombrero de hombre de la frontera velocidad mientras te agachas hola velocidad mientras te agachas y diccionario de animales interesante me da velocidad de sigilo está bien qué sé yo hay un hada aquí me cacho en las hadas ahora y en mil años estoy jugando en otra serie y me tiene me tienen disquejarto las haditas porque en la dimensión donde estoy viviendo en una dimensión distinta en otra serie y primero hay un pollo celeste y eso es un pescado bueno tiene toda la pinta de ser un salmón qué sé yo vale esto es de aquí debajo hay una cueva casi seguro porque eso se genera en cuevas estoy tratando de subir la montaña pero estoy buscando también un lugar en el minimapa de bioma tripartito no son mobs no son mobs del minecraft me chuntaría el corazón de pero no dependiendo qué bicho sea y el aumento de dificultad o las cosas a tener en cuenta para el aumento de dificultad son mejores o peores me preocupa enormemente que sea lo que estoy pensando eh metí el mod en el que salen bichos que son jefes en serio no me lo no me lo vengo creciendo ¿sabes? hola una de dos porque era yo las cigarras me están tocando las pelotas permiso eh vale blight si es lo que yo estaba pensando señores dificultades aumentadas yo sé que mod es quiero decirles que no quiero vivir en este momento se me acaban de ir las ganas de jugar al minecraft totalmente sé que mod metí es el progressive difficulty no tengo muchas ganas de de sobrevivir la verdad bueno tengo el mod de los canisters que a muy duras penas eh lo que va a hacer es esto lo revisé uuuu un enderpearl esto no lo revisé es más tenemos esto aquí un pescado no sé por qué bueno pescado tonto no uff uff cuando dan esos lagazos wey cuando dan esos lagazos te juro que me sube la presión a mil me sube y no me baja más vhmm no, no, no uff uh, uff uff... miren deja de pensar por un momento ¿ya no puedo salir? Tengo que salir de aquí rápido ¡eh! vamonos de aquí vamonos de aquí ¡ listo! Tengo que seguir yendo hacia el norte y me olvide de la lana Lo cual puede significar el progresivo desliz de que no voy a... Fue solo un desliz. Bueno, había una canción. Que era así. Solo un desliz. De Chicken Little. Eh, por eso quizás estoy matando pollos y me gusta de Chicken Little. Del Scaling Hell. ¿Qué es este espacio de ataque de Nash? Uuuuh. 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 Ya sé que hay que matar pollos. Para volverte más fuerte. Hay que pegarles entonces a los pollos. Que no las... Eh, vale. Sigamos para adelante. Olvídense del mal chiste. El chistaco todo feo, todo manco. A ver. Supuestamente... Por aquí no he ido. No se están generando daños muy potentes. Pueden, pero no lo están haciendo. Estoy viendo que se están generando mucho mob neutral de noche. A ver. Lo de la dificultad... Estoy contento porque empieza siendo una dificultad menor. Y más o menos al 5 se vuelve más difícil. Lo cual super agradezco a Miggy. Eh... Voy a pasar totalmente esa daño. Bueno, estoy más preparado. Podría tal vez... Tira... Pero no de noche. De noche... De noche... Mmm... 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 Vale. Es una araña. Una pixi. Vale. Si hago que... Vale. Sigamos. Yo no sé timear... O no sé timear bien el Minecraft. O... Me dio más golpes de los que debería. Tengo que fijarme acá tanto el agua. Porque es cierto que creo que he metido un mod de creepers acuáticos. Y no... No era la idea. Madre. Vale. Estoy revisando cada tanto. Me doy vuelta. Para que no pase esto. Vale. 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 Vale, vale, toma A tu casa Yo No recuerdo si esto tenía Una entrada Hay una entrada Hay una entrada Bueno, tal vez la puedo hacer normalmente Sin necesidad de subir todo Lo cual Me ayudaría bastante A la hora de hacer La dacho Quiero ver también O sea, no tienen forma de entrarme por No, no tienen forma de entrarme por los costados Los señores Así que bien, bien el Lamaos Descargar esto No vaya a ser Un locho Inútil Y aceleración Bueno, no me inspira mucha confianza Que algo tenga Inútil en el nombre Un limón Un sombrero Sombrero de paja Chiquita, chiquita Me acaban de dar Vale, voy en primero hacia abajo Porque tiene pinta de que esto Tenía puerta Vale, sí Esto tenía Indudablemente Puerta Voy a pasar Dentro de la dungeon Haciéndomela La noche Porque tiene pinta de que esta dungeon Es bastante más asequible Así que Vale Vale, hay una bruja Dentro rápido ¿Por qué no me mate? Vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde? De Mira ¿Sabes qué? Kitidin 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 Vamos a usar esto, señores Si le cayó Oh Eso no es un esqueleto Eeeh Fake de Gascoinge Vale ¿Es que? No, no, no 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 Repetimos ¿Cuál era la de? Esta, mira Vale Déjate de mi perro Ah, que es un barrio Hola, chaval Vale 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 Me gustaría recordar Vale, la U Terepe No Ahora U A la U Terepe Vale No sé dónde estoy No, no quiero agarrar las co... A la U No es mi mejor idea estar haciendo... Vale, subieron Creo que tengo una idea Supuestamente Se van a quedar ahí arriba Mil años si quieren Hijos de perra Estas son mis cosas Eh, hola Mis cosas Güey, cuántas vueltas pegué Están arriba Yo lo... Vale, pantalones Creo que estoy, eh Vale Tenemos un problema Y es este Vale, esta gente Creo que subió No sé qué les pasó Pero en algún momento Decidieron que no era buena idea Y lo agradezco Que no era buena idea Seguir pegándome No hubo cortes, eh Yo no hago cortes así Tanto marica Eh... Tengo mis de subir Vale Se la peló Sí, en efecto Le peló Le peló Se la... Se la... Se la repeló Señores Se la repeló Aléjate Aléjate De mí Se la repeló Señores Voy a ver si puedo Empecé a matarlo A... ¡Tenés pina! No sé si tiene espinas Pero tiene... Tiene un brazo El hijo de su madre Estoy haciendo una tontería Pero en algún momento Vas a morir Y... Y me voy a ir Sobre tu tumba Así Fácil, rápido Sencillo Fácil ¡Loooo! Vale Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Pim Pam Pum No rompió el... No, 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 no Mala idea Mala idea Hacer este tipo de dungeons Ahora Vale Vale Despacio la mouse Que no No te vayas a poner tan nervioso Uy Con cabeza Arroba Se conquistó Digo Roma no se conquistó Larguémonos Bien las cosas Y nos vamos No, no pienses No pienses Solo actúa 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 Listo Vale Listo Y no tengo el escudo No, no, aléjense No, no, aléjense Mi bicho Mi niño Sube Sube, sube Sube No, no, sin miedo Papi Sin miedo al sesito Sube como tus amiguitos subían Vale O yo soy muy malo Pero de dos básicos Me matan Y comerme un limón Esto para reponer Esto 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 Y esto Y no hay cosas mías Por aquí arriba ¿No? Vale Que les den Por saco Chavales Así se los digo Mi escudo No, nada Perros ¿Qué es esto? Fayer El revestimiento 4.5 4.5 Protección 3 Deas Odium Odio a la muerte Me quedo con esto Esto El escudo Digamos que lo perdí Pero Vámonos de aquí ¿Cuánto tiempo me quedaba? 30 minutos Muriendo Chavales 30 minutos Muriendo Si es que Si es que yo te lo dije Tengo ganas de ir ahí Arriba Pero La 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 Uff Uff Ah ¿Qué es esto? Wait What Fuck What the fuck Ah, vale Creo que esto lo vemos En Iseki Craft Parte 1 De ¿Qué es No se puede Esto se puede No Vale Recordemos que aquí Hay una Amatista Voy a ponerlo Eh Ech Morí mucho ¿No? Sí Amatista Vale Verde Vamos a ponerlo Amorado Confirmar Y para atrás Creo que lo voy a dejar En 30 minutos Y me están dando ganas De grabar otro Pero lo tengo que dejar Para hoy a la tarde Bueno No sé Chicos Si voy a grabar Voy a hacer directo hoy Tal vez lo haga el mismo día Que sube Bueno El video que suba Voy a ver puesto Si ya hice un directo ayer Fíjese Si ayer Puse Puse que iba a ser directo Y punto Voy a dejar en 35 minutos Si ayer Puse que iba a ser directo Y si hice directo En la plataforma Moradilla Y si lo hice Está bien Ya hice directo ¿Sabes? Patatas Potatoes Yo quiero esto A ver Estoy haciendo una ronda De luteo ¿Vale? Los TP Los voy a usar Hasta que no tengo Un teletransporte Una vez Te acabo ¡Oh! 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 ¡Un diamante! Mi primer diamante De la temporada Chaval Creo que sí Creo que Creo que Ni en Ni en la anterior Parte He conseguido No voy a bajar Una cueva De momento A ver Porque sé que Hay dangers Fácilmente Estas estructuras Mega montañas Aparecían En el ¿Qué pedo? Aparecían En el anterior Minecraft Y bueno Estaba bastante bien Voy a subir Sí También está El Evilcraft Acabo de darme De darme cuenta Otro mod de avance Súper chulo Súper bónico Creo que no lo toco Desde Desde maldad y bondad El Evilcraft Así que Estaría bien Bien completarlo Además Es uno de los mods Que más o menos Entiendo de que va Porque los otros No Nada Lamentablemente Nada Me voy a llevar Me voy a llevar Suficiente lana Para hacerme una cama Si es que me dejan Las señoritas Estas Recoger Lanita La ninja La ninja Me dice que no la tengo Uy Vale Uno Dos Y Por si no encuentro la otra Es raro ver ser dos negros Vale ¿Esto es selva? No Pantano Hace tanto que no había una selva Que uff Me vinieron a hacer recuerdos De Vietnam Tengo que buscar un desierto Por cierto ¿Eh? Aquí está Vale En el siguiente episodio Posiblemente en el directo Vaya hacia el sur Hacia el sur Mucho hacia el sur Voy a hacer el teletransporte Indiscriminadamente Aviso Porque No quiero morir Demasiado Hola señora Hola señora ¿What? Angelfish Mira un pez angel Y esto lo puedo volver a poner Como tal Porque no dice Dice que está muerto Simplemente Angelfish Bueno Aquí dice Vale Vamos a continuar un poquito más Cuanto tengo Dos minutos Y termino Voy a terminar de ver Ese episodio Masterchef Que me lo tengo tan clavado Esos son árboles Creo que si El punto amarillo Esos son árboles O no No, si, si, si Son árboles Vale Ahí se termina Esa montañoca Es súper raro Eso de la montaña Aquí hay Esto es selva Esto es selva Ala chaval Esto es una selva Voy a poner aquí selva ¿Sabes? U Selva Y lo voy a poner en verde Verde escrito Perfecto Y después Mañana Después Mañana Quitar los puntos de muerte En el directo No sé No me dan ganas De ponerme Quitar puntos de muerte Lo siento Si Pero Nada de ganas Che Tendría que haber Por lo menos Una dungeon De la selva ¿No? Ah, cierto Los pollos Te dan Una cosa Que tengo ganas De De tener Mása, mása, mása Mása, mása, mása Yo no sé Ah, vale Ya sé Porque las junglas Generan lag Acabo de caer Por las enredaderas Porque están Coerciciendo Constantemente Enredaderas Cuando entras Una selva Estoy viendo Que Hay que También Ah, cierto Que en esta En esta En esta versión Bueno, estoy en la última Versión de Minecraft Bueno, la anteúltima Versión de Minecraft Porque ahora Cuando estén viendo Este video Va a haber salido La última versión Ah, bien Quedó bonito Siempre quise Hacer eso Como streamer Y nunca tuve La oportunidad Bueno Nunca es tarde Creo que Cinco añitos Vale Esto no sé Qué es Y me da Un miedo Hay muchas Cosas tiradas Ahí Y tiene pinta De ser De ser Generación Así que voy a ir Así ¿Cómo sabes? La vamos Porque Amigo Mío Mío Juego Minecraft Desde hace mucho Y cuando hay cosas Tiradas En el suelo Es que O hay mucha Generación Repentina Rara ¿Ven? Generación Repentina Y rara Pero muy rara Además Ah, vale Esto es Hace mucho Yo nunca viví En un Servano Me tientas Me tientas Me tientas Me tientas Me tientas Che, la selva La selva Es muy larga ¿No? Como tal Quería ver Si podía Terminar la selva O encontrar Una dungeon Interna Antes de De salirme Pero es Muy larga Tú Además Es media Pantanosa Así bonita Tipo Parece Perpera Adventure Ah no Adventure No Un portal Un portal Chorito Chorote Quiero ver Si encuentro Un desierto Porque sería Genial Encontrar Selva Y desierto Y tengo que Llevarme Con toque De seda Un Un panal Para la casa Un pan Jaja Chistaco ¿Aquí tiene que haber Un cofre? Este Tiene que 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 Yo Si 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 Un cofre De mierda Restauración ¿Qué es esto? ¿Vos de Antropical fish Comida Llenadora Comida Llenadora Comida Llenadora Me llevo la manzana Espectral Soap No me lo voy a poner Esto Voy a Lo voy a cortar El camino Para que no Prenda What ¿Usted qué? What Tira algo bueno ¿No? Una banana Resulta Que da Bananas El El Minecraft ¿Saben? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh Vale Pues Llanura Ni tan mal Hoy es Bambú 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 Uff Uff Una plantación De bambú Oh Me Oh Me Pengo Digo Que Uy Y tenemos La rabín De estos bichos ¿No? ¿O es un molino? ¿Es simplemente Un molino? Si Tiene pinta Un molino 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 ¿Cuánto llevo de episodio? Es que Tengo ganas Tengo muchas ganas De seguir Chicos Bueno El tema Seguiré Oh 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 Dragones de tierra Güey Estos pegan mucho Pero Señores Señores Todos Primero Las vacas Ah Y ahí Hay uno Chiquito ¿No? Olololololololololololololo Olololololololololololololololo Vale Son como Son como Pseudo agresivos Pseudo a las bolas Lo que pega a tu tía Se usó mis bolas Vale, este bicho Había una forma Bueno Había una forma de tamearlo Que era subiéndote a él Creo que era por arriba Pero creo que lo voy a dejar de intentar Y voy a ver simplemente que me da Vale Decí que Toma pendejo No me grite Asa Asa ¿Qué pasó? ¿A quién le quiere pegar? Hijo puto ¿A quién le quiere pegar? ¿A quién le... Ah, me pegaste Mira Te termino puro flechazo ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Hola, chaval Me dejo al cuero Que por cierto voy a ir a buscar el cuero Porque me faltó Ah, no, tengo nueve Tengo nueve Tengo nueve Sí, sí Me chila en los primeros episodios Vale Voy a poner aquí Una chica Creeper no es buen inicio U Clanimoliz Bien Vamos a confirmar Y nos vamos Pa' la casa Creepo Che ¿Fater qué? ¿De qué? ¿Qué fue en mi casa? Nice Así que Chicos No quiero decir nada Y les digo todo Lo logramos Hemos vuelto Con vida no Porque he muerto Más que un idiota Pero Hemos vuelto a la casa Que es lo importante Y tenemos hierro Y esto De aquí Esto Es súper importante Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho El capitulín De ser así Dejen un buen like Y Nos vemos En el siguiente episodio Un besazo Un saludo Y hasta el siguiente episodio De ICKCRAFT Chau chau Un saludo